Pañera, ahora les vamos a hablar de los concursos de Mondo de Azafrán porque juegan un papel importantísimo en esta fiesta de la rosa de este cultivo de la azafrán porque en ellos se premia, como saben, la destreza y la rapidez al sacar los estambres de la flor. A las once y media se ha celebrado la gran final de adultos y así lo ha vivido Juan Pedro Palomo con los participantes de este año. Vean. Ahora mismo están dando la salida de este concurso de Mondo Nacional de Adultos aquí en Consuegra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis participantes de distintos puntos de la región están participando por un premio de 650 euros además del aval de ser la bondadora con más rapidez y más destreza. Estamos con miembros del jurado para que nos expliquen un poquito cómo es el proceso de este concurso. Bueno, pues el proceso consiste prácticamente en extraer de la flor el azafrán, que es el pistilo de la rima. Se tiene que hacer separando las hojas. Separando las hojas. Aquí lo podemos ver. Las hojas se sostienen y debe de salir el azafrán totalmente limpio. Sin nada más. Ni pajizos, ni resto del tallo, ni siquiera lo que es lo rojo. Quien gane, ganará con 40 puntos y se van restando algunos de penalización. ¿Por qué se penaliza? Un clavo, porque es un clavo que está en la mesa, pues es un punto. Una roja sin pelas son cinco puntos. Y una hojita es otro punto y así todo. Bueno, hemos dicho que el primer premio son 650 euros, pero también hay un segundo premio y un tercer premio. Sí, 500 euros al segundo premio y un diploma que hay para todos. Y 450, que es el tercer premio, con diploma también. Es fundamental la concentración. Por eso, aunque estemos ahora mismo asistiendo al concurso y llevándoselo a su casa, no nos podemos acercar mucho para no distraer a las participantes. Sí, sí, es muy importante la concentración, el mantener calmados los nervios, que también traicionan. Y también un poquito la habilidad y darse cuenta de que no ha caído nada. Hay que estar pendiente de varias cosas. Hay que mantener la rosa que está montada en la mesa. Al mismo tiempo hay que estar pendiente de que no se caiga nada. De todo lo que puede penalizar. De todo lo que puede penalizar. Entonces es importante la concentración y al mismo tiempo mantenerse con los nervios calmados. ¿Cómo se obtiene la destreza? ¿Cómo se obtiene la técnica para aprender a montar como en consuegra se hace? Pues hemos nacido. Sí. Hemos nacido y lo que vamos dentro y eso es nada para nosotros. Se enseña aquí desde que eres pequeñito. Hombre, sí. ¿Eso también hay un concurso infantil? Sí, también. ¿Y si fue con tres años te daban un concurso? La habilidad y destreza, pues como conoces muchas cosas en la práctica. Estamos viendo a seis miembros del jurado. Seis miembros, participantes, perdón, que están montando. ¿Cómo lo veis? Vosotras que estáis acostumbradas a verlo esto todos los años. ¿Cómo lo veis? ¿Quién creéis que va a ganar? Es difícil de saber ahora mismo. He acercado ahora mismo. No me he acercado a verlo. No se sabe porque hay personas que se las vean muy confusantes, que se las ve que están un poquito nerviosas. Pero no se sabe porque la primera que se levante tampoco tiene por qué definir que va a ser la ganadora. Luego hay que revisar la limpieza. Entonces, es difícil de saber, claro, la ganadora de Membrilla del año pasado y de otros años, pues tiene muchas posibilidades. La ganadora de Membrilla, que es una adora en la que está en quinta posición, en la mesa, que lleva 14 años viniendo y se ha llevado ya 13 premios nada menos. Entonces, pues, lógicamente tiene muchas posibilidades, pero no tiene por qué ser este año. Ella depende de todas las demás. Aparte de ella, de Membrilla, también tenemos a dos representantes de consuegra. Dos de consuegra. El uno y el dos. Y además de consuegra, ¿de dónde? El cuatro de Madrid. Son de diferentes puntos de la región. El dejo es el tres. Ah, y esa es Villafranca. Villafranca, Rosa, que es el número cuatro. Membrilla, el cinco. Y la Solana, el seis. Las apuestas van con Membrilla, creemos, por eso de que lleva ya 13 premios. Claro, las estadísticas siempre... Y es que ahora estamos asistiendo en este momento, como lo hemos dicho, al miembro concursante de Membrilla, el número cinco, que ya ha terminado de mandar la cien flores. Sí, que es la concursante que por estadística tenía muchas posibilidades de ganar. Pero ahora también hay que valorar, a ver, la limpieza, la rapidez y la descreta. Sí, 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 hay que valorar todo ello, hay que ver la limpieza en el plato, la limpieza en la rosa. El servicio que ha levantado la primera, y tengo algo, y cierro. ¿Cuánto premio? Por eso no. También el tercer miembro concursante que se levanta, ¿no? La cuarta ya. La cuarta de los caballeros. Y la tercera es de Madrid, viejos, que ya también se ha levantado. Hay que decir que también hay un segundo premio y un tercer premio. Sí. ¿Un premio cuánto? 500 euros y el diploma. Todos tienen diplomas, que nos retiremos para Madrid. Y aparte, y aparte también, aparte también ese título, ¿no? Ese título de mondadora, más ágil y más rápida. Claro, lógicamente también, pues eso tiene una importancia. El decir, soy quien ha ganado en Consuelo, en la rosa de la Cazán. Es una fiesta única en España, dedicada... Tenemos que fomentar las tradiciones. Claro que sí, fomentar la tradición, que no se pierda y que forma parte de nuestra cultura. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Y nada, señoras y señores, luego les mostraremos, una vez que el jurado haya hecho su labor, quién es quien se lleva ese premio de 650 euros y ese título de mondadora con más rapidez de aquí, de Castilla-La Mancha y de Consuegra.